¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico que estés en entrevistas con Ernesto! ¡Nancho! ¡Esa me gusta! Hombre, Nancho, gracias. Gracias, 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 gracias. Yo sé que casi todos los artistas o los que entrevistan dicen muy contento de estar acá. Yo no es que esté contento. Yo estoy prácticamente realizando un momento bonito porque tú sabes el cariño y la admiración, no que siento yo, sino que sentimos muchos colombianos por ti que crecimos, crecimos con una generación de programas, de especiales, viéndote entonces, ya te puedo imaginar, uno en interior, en su cama, viendo televisión. No me lo cambie, viendo también caerán. ¿Cuándo será que te vamos a entrevistar? Y los años pasan y mira, hoy estamos aquí frente a frente. Además que el orgullo también para mí porque después de que se da tanto tiempo y uno ve también las personas como crecen y el caso particular con el tuyo en todo sentido. Mira que casualmente yo conocí de ti porque yo trabajé en una disquera que es esta misma, pero que se llamaba CBS en ese entonces. Y me tocó todo el trasegar de los que estaban antes de ti, cuando pues todo el legado de Omedes Díaz, de los Zuleta, CBS con Gabriel Muñoz. Y venía detrás un muchachito creciendo, sin querer queriendo, hasta que la vida empezó a dar la vuelta y ese muchachito es hoy Silvestre. Es más, yo soy el último invento de Gabriel Muñoz. Ah, tú alcanzaste a ser parte de Gabriel. O sea, él me lleva a la compañía y se va de la compañía. O sea, lo último que él hizo fue Silvestre. Para poner un poco en contexto a los televidentes, Gabriel Muñoz... Era el IR. El IR fue jefe mío porque yo manejaba toda la parte anglo de Sony, que era el CCBS. Y tenía un olfato particular, sobre todo con la música vallenata. Él, yo creo que era los pocos que Diomedes le hacía caso. Total, total, total. En su repertorio y demás. Pero casualmente, y me acuerdo mucho de ti, porque él hablaba de esa nueva generación que estaba en tu nombre. Y de ahí en adelante, pues ya sabemos toda tu historia. Son poquitos años, yo diría, lo que tú llevas en la casa. 16. Son pocos. Poquito. Para un artista como tú. Yo sé que son poquitos. Pero son 16 años que si uno se pone a sumarlo, son como 50 de todo lo que ha hecho. Sí, he hecho muchas cosas, sí. Pero porque el medio también se ha prestado, ¿no? Claro. Yo, 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 bueno, gracias a Dios, yo viví los dos momentos de la industria. ¿Qué fueron cuáles? Yo alcancé a vivir el momento de la transición cuando todavía no existía en redes sociales, cuando todavía el disco se consumía. Sí, el famoso CD. El famoso CD y hasta LP. Ah, alcanzaste a tener LP. Ya los últimos. LP, 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 LP. Entonces, yo, yo, yo alcancé esa transición de la industria. También cuando la industria se quiebra 100% también, yo, yo, yo estoy ahí. Cambia completamente el concepto. Estoy ahí y toda esa transición, o sea, disfruté de los dos, de los dos, de los dos momentos de la industria. Claro que sí. ¿Alguna vez en tu vida hubo un instante de arrepentirte de lo que estabas haciendo en el mundo musical? No, yo nunca me arrepiento. ¿Nunca? Yo nunca me arrepiento porque estoy vivo. Estoy vivo y al contrario, todo, absolutamente, todas las cosas que me han pasado en la vida, siempre las saco lo positivo. Yo nunca pierdo. Yo siempre gano. Yo siempre me siento ganador hasta pesar de, en las tristezas. Y aunque me levante llorando, ahí voy, pero, pero nunca me arrepiento absolutamente nada. A medida que pasa el tiempo, uno aprende en la vida a tener más calidad que cantidad. Total. Y cuando empieza uno a tratar de, ¿no?, de seleccionar. Hoy en día, silvestre es más cualidad que cantidad. Bueno, tú lo has dicho. A mí me han madurado los años. Me han madurado los años porque yo, yo, mi educación fue la calle, ¿no? Mi educación fue la calle, fueron los amigos, fueron, fue el vecino, fueron las mujeres. Esa fue mi educación, ¿eh? Porque de pronto, si hubiera cogido una carrera como en algún momento de mi vida, lo, 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 lo pensé. Si hubiera sido una persona estudiosa. Al menos que leyera, porque yo vine a leer fue después de viejo. Pero, 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 un momentico. Tengo entendido que incluso siempre en tu casa fue ese tema disruptivo. Tu papá, digamos que no. No, mi papá nunca tuvo un hogar estable con mi mamá. Ok. Entonces, me tocaba... ¿Tu estudio, digamos que era un tema de segundo plano? No, sí. Para mí el estudio era más como para cumplir el ciclo de bachillerato. Para llegar con un cartón, para ver qué se podía hacer. Porque, ¿sabe qué? El bachillerato tuvo valor hasta un punto. Sí. Y después ya no, 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 no importaba. El bachillerato no importaba. Como pasa hoy en día, tú puedes terminar una universidad, pero si no tienes el magíster, si no tienes tal cosa... No pasa nada. No pasa nada, no. Bueno, el bachillerato tuvo un valor y yo llegué hasta bachillerato. Ok. En el momento, perdóname, cuando estás en bachillerato existían los orientadores profesionales. ¿Alguna vez quisiste ser un doctor o hacer leyes o hacer... No, no, no. Nunca pasó por tu mente eso. Nunca, nunca, nunca. Jamás, 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 jamás. Aunque yo soy doctor porque yo receto. Pero, ¿qué receto? No, pero, ¿qué tipo de recetas haces tú? No, a mí me ha dado tanta cosa y como siempre me toca andar. Como tú sabes que yo, mi trabajo es vida pública, una tarima. Entonces he pasado por momentos que hace una hora estaba tirado en una cama. Dios. ¿Me entiendes? Porque me dolían los huesos o porque no tenía una infección respiratoria o porque... Entonces, en el transcurso también hace parte del desorden de que uno tomaba, se metía al aire, en fin, el desorden de comida por el reflujo. En fin, tantas cosas que he comprado... ¿Cuántos remedios? Ya yo sé qué es lo que es, ¿me entiendes? Ya yo sé qué es lo que es. Oye, pero es increíble. Sobre todo una persona como tú. Bueno, y en Colombia que todo el mundo es doctor, ¿no? Sí, sí. Dependiendo del doctor, ¿no? Sí, 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 sí. En instantes vamos a volver con Silvestre Gangón, nuestra invitada en entrevistas con Hernán y sobre todo vamos a coger una faceta interesante de su vida que es ese emprendedor que hay en él. Esa persona que, indefinentemente, a ser un gran cantante, estar en la música, también dentro de su trasegar personal de cómo él, a medida que pasa el tiempo, ha logrado superar otro tipo de barreras. Ya regresamos en nuestra tele. Hoy con Silvestre Gangón, a través de nuestra tele, entrevistas con Hernán, que ya saben ustedes, después de Noticias, todos los jueves nos acompañan. Hombre, compadre, es que de verdad es muy interesante saber la historia de tu vida, sobre todo, han habido momentos donde a veces la fama, y por obvia razón, trae consecuencias. Algunos quedan con algunas consecuencias positivas, otros no tanto. ¿La fama para ti hoy en día qué es? Porque si yo hablara de la primera etapa, obviamente la fama de esa novedad en donde llega todo. Pero hoy cuando te dicen a ti, compadre, Silvestre, usted es un tipo famoso, defina usted la fama, ¿cómo lo haría? No, lo que pasa es que la fama... El nombre fama, nunca nadie me lo ha dicho ni lo averiguó en un diccionario, pero eso de fama lo inventó la misma industria, para poder tener como un club, como algo a donde justificar las creaciones. Porque yo creo más en el reconocimiento. Yo te cambio fama por reconocimiento. Cualquiera tiene fama, es que ese es el problema, ¿me entiendes? Cualquiera hoy en día tiene fama. Por ejemplo, con las redes sociales, cualquiera hace una embarrada y se vuelve famoso. Y nunca lo olvidan, ¿me entiendes? Nunca lo olvidan. Pero el reconocimiento sí es de sudarse. O sea, el reconocimiento sí hay que lucharlo. Y más cuando uno sabe cuál es el propósito de la persona que... Por ejemplo, yo sé cuál es mi propósito aquí en la tierra. Ajá. A propósito de eso, y hablando un poco de la fama, ¿tú puedes decir hoy en día que tú no eres un famoso con Dios, sino un famoso para Dios? No. Es que yo soy hijo de Dios, un instrumento de Dios 100%. Y él me pone y me tiene aquí. Y lo que pasa es que el éxito sin Dios está uno en nada. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan que tú eres un papá, que tú qué quieres que sean tus hijos, yo decía, no es lo que yo quiero que sean. Que lo que hagan lleve respeto, amor, tolerancia, pasión. Porque si nada de esas cosas lleva agradecimiento, lo que haga va a ser, para mí, un pedazo de profesional. De acuerdo. Para mí será un pedazo de profesional. Puede ser médico, puede ser abogado, pero si no tiene esos valores, como dice Diomedes en una canción, que si va a ser zapatero, que sea el mejor. Porque nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo. Entonces, ahí está claro que sea el que sea la profesión, hay que tener eso. Lógico, nadie es perfecto. Yo he tenido momentos en que... Como ser humano. No estaba en el orden. Mis acciones no estaban en el orden. Pero hay acciones que están en el orden cuando tampoco te perteneces, porque soy consciente que hay gente que no se pertenece. Precisamente hoy en la mañana hablaba de... Estaban pasando un programa en televisión y hablaban de todos los artistas que últimamente se han suicidado. Y decía yo, esos se suicidan es por los guayabos, eso que les dan, por ese poco de droga que consumen. Porque les falta mucho en su vida. Se meten en esa droguera y engancha esa depresión. Pero si es a uno a veces que toma trago, no mata a nadie y se levanta uno con un cargo de conciencia que uno no sabe qué ha pasado. Entonces es el desorden de vida, ¿me entiendes? De lo cual yo también pasé. Yo también pasé por ese desorden. Pero mucha gente se queda, ¿no? Se queda en ese desorden. Claro, claro, claro. Y a veces dicen, pero Silvestre, ¿cómo lo logró? O sea, ¿cómo fue capaz de romper esos hábitos? No, Dios me ama mucho. Es muy misericordioso. Muy misericordioso conmigo. Y yo soy consciente de eso. Soy consciente de eso. Es más, para que... Yo no digo esta agua no beberé y frente a la cámara menos. No me gusta creerme el invencible. No me gusta creerme el que no va a volver a caer. Porque la verdad que uno nunca sabe qué va a pasar. Y para llegar al fracaso es un segundo. Para llegar al fracaso es momentáneo. A veces tienes todo y quedas sin nada. ¿Ves? Entonces, lo mejor es como que, como yo digo, allá está la cima. Yo voy caminando la cima. Hay unos que llegan rápido y otros vienen de bajada devolviéndose con heridas, flacos, cabezones, mal, enfermos. Yo voy camino a la cima. No sé cuánto me vaya a demorar y me voy disfrutando el camino. ¿Tienes una escala de valores en tu familia? Primero quién está, después quién está, en tu familia como tal. Bueno, pero lo que pasa... Cuando me hablas de mi familia general o mi familia con mi esposa... Sí, con tu familia, con tu esposa y tus hijos. Lo que pasa es que mi esposa es una gran mamá. Ok. Mi esposa es una gran mamá. Esa mujer nació fue para ser... Sí. ¿Tiene instinto maternal? Claro. Es que el don de ser mamá también se nace con eso. No se aprende el libro. No, no, eso es un don. Eso es un don. Mi esposa nació con ese don de ser mamá. Yo le he dado a ella muchas herramientas. No porque yo no pueda suplir, no porque no pueda estar ahí en los momentos, sino que ella nació con eso. Entonces yo le he apoyado esa parte de mamá. Ella se desvive por su esposo y por sus hijos. No, se desvive por su esposo y por sus hijos. A mí me sirve mucho la mujer que tengo. ¿Por qué? Porque yo salgo a trabajar los fines de semana. Y cuando llego, siempre encuentro a mi esposa. ¿Ves? ¿Y cómo es esa esposa que encuentras? ¿Por qué una esposa es...? Porque es que, por ejemplo, mira, yo salgo a trabajar viernes, sábado, domingo y llego lunes. Y si mi esposa estuviera trabajando, yo llegara y la casa estaba sola. Cumpliendo horario, un ejemplo. Entonces ella llegaba a las seis de la tarde. ¿Con los tiempos cruzados? Con los tiempos cruzados. Entonces yo con ganas de vela, de abrazarla. ¿Sí me entiendes? De pechicharla. Y ella también llegando cansada de su trabajo. Al día siguiente ella vuelve y se va. Y yo sigo solo en la casa. O sea, es un contraste. No es egoísmo. No, 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 no. No es egoísmo. Es una forma finalmente de compartir con tu esposa. Es una forma de compartir. Y Dios me la dio así. Dios me la dio así, conforme, porque ella ama mucho donde está. Y además, otra cosa, Hernán, el amor es lo que cambia todo. Sí. El amor es el que cambia. Si tú no amas a una persona, tenés la plana de seguridad que ya se hubiera ido hace rato. En instantes vamos a volver con el compadre Silvestre con esta cálida entrevista que estamos teniendo. Y vamos a dejar en punta, porque yo estoy seguro que cuando le hable yo de cómo sirves tú a la gente, independientemente de cómo cantas a la gente, también tiene un gran propósito, pero será en instantes cuando retornemos a Entrevistas con Hernán. Ya saben ustedes, mis redes, arrobaernadorjuelavega a través del Instagram y, por supuesto, a través de arroba nuestra tele, nos encuentran los jueves en Entrevistas con Hernán. Silvestre Angón, qué maravilla. Es que el tiempo en televisión, tú ustedes saben muy bien, compadre, que eso se va volando. Volando. Y hay que aprovecharlo. El servir también es un don, pero también es parte integral y tú mejor que yo lo sabes. Cuando uno sirve automáticamente, las cosas empiezan a llegar. ¿Cómo sirves? Aparte tú de entregarle tu cariño y tu carisma a la gente, ¿cómo es una forma de servirles tú a los demás? Bueno, yo soy de los que cree que... Yo soy de los que cree en Los Ángeles, soy de los que cree que Dios le mueve a las personas y te pone en los lugares. Eso de coincidencia no hay. Te pone en los lugares para escuchar, para ver. Y tú, y más cuando conoce tu corazón, sabe dónde manda las señales. Sí me entienden, manda, demanda las señales. Saben dónde manda las señales. A mí con mi trabajo, la verdad que con mi trabajo, me llegan muchas, 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 muchos casos, muchos casos con la Fundación de Silvetrista Corazón Grande. Y la verdad que es impresionante porque primero no hago hablar de mis ayudas. Nunca me ha gustado utilizar la Fundación como pretexto para decir que estás haciendo. Ni tampoco para medios de renta ni nada de esas cosas. No, no, no. Nunca me ha gustado. Nunca, nunca, nunca. Y creo que nunca lo voy a hacer. Entonces, yo me rodeo de gente que es igual que yo. ¿Sí me entiendes? Gente que trabaja para la Fundación con ese corazón grande, con ese corazón grande. Y esa es la gente que me mantiene a mí viva. O sea, el universo me está devolviendo. Yo le estoy dando al universo lo que el universo me ha dado también. ¿Me entiendes? Y para mí eso no es dar, es compartir. ¿Sí me entiendes? Porque yo estoy compartiendo de lo que soy como artista. Y no hablemos de lo físico, de lo económico. Estoy compartiendo como si estuviéramos en la mesa con el mismo pedazo de pan. ¿Ves? Pero se cambian, se cambian papeles, se cambian papeles. Yo disfruto mucho ver a la gente feliz, ver como casos por ejemplo, ahorita que sin, te echo un cuento aquí. Por favor. Sin darle una medicina a una persona con cáncer, tú le puedes regalar días y meses de vida, nombrándolo en un disco, por ejemplo. Nombré a un amigo, seguidor, que no lo conocía, pero me dijeron que era seguidor, a muerte. Me mandaron fotos de su cuarto, de su cama. Y tenía una enfermedad terminal. Sí, tenía una enfermedad terminal. Entonces, ver el video cuando él escuchó el saludo en una canción, eso para mí es una satisfacción muy grande. Total. Porque se dice que los artistas vayanatos vendemos saludos, que muchos pagan millones. ¿Y si es verdad o no? Yo te lo he dejo. Y es un modo, no, y es una manera también para patrocitarse. como dicen los influenciadores también. Sí, eso. Yo no lo hago, o yo no lo hago, yo no lo hago. Y nombrar a una persona que en ningún momento se lo imaginó, esa emoción no tiene comparación. Y ten la plan de seguridad que esa sustancia que le produjo ese saludo quizás que no la habrá curado dentro. Porque una cosa es lo que vemos. Por ejemplo, a mí el estrés me tumba el pelo, me brota la cara. El estrés, la preocupación, cuando venga a ver me sale la alopecia, se me brota la cara, me hincho. Y eso es lo que yo estoy viendo. ¿Qué tal lo que hace el estrés dentro de mí que no veo? ¿Sí me entienden? Entonces, como uno produce sustancia cuando se emociona, ¿qué no le habrá curado esa emoción ese muchacho en ese momento? Todo. Entonces, no solamente es compartir lo económico, lo físico que lo rodea a uno, sino también con un abrazo, decirle, darle la esperanza de decirle a la bonita, bonita, darle un abrazo, un taz del sudor de esa persona. De dar las gracias a veces a la gente que muchas veces hace por uno tantas cosas. Por eso te lo dije, la persona que agradecí, hermano, tiene muchas cualidades, pero muchísimas cualidades. ¿Qué te entristece? ¿Qué te da como dolor en este mundo a ti? ¿Qué es lo que más te entristece? Bueno, ya hay muchas cosas, no solamente me entristece una, hay muchas cosas que me entristecen. Muchísimas. Hasta la corrupción me entristece. Bueno, es que de aquí no, ¿no? Y más en nuestros países, ¿no? Por Dios. Y la corrupción de una manera me entristece porque hay mucha gente que se está muriendo de hambre. A causa de otros bolsillos, ¿no? Sí me entiende, me entristece mucho la corrupción, el abuso sexual con los niños, el maltrato animal, a la mujer también, en fin, hay muchas cosas que me entristece. Y en mi vida personal, y mi vida cotidiana personal, la verdad que soy muy fuerte, Hernán, muy fuerte, muy pocas cosas me ponen triste. A veces lo más simple me pone triste, lo que de pronto no imaginé, porque el mismo medio te hace fuerte. O sea, a mí ya no me pone triste que me calumnien o que me inventen algo. Ya estás por encima del virus. Ya estoy por encima de eso. Además tienes unos propósitos que vienen de arriba que son clarísimos. A mí, por ejemplo, el bullying no me entristece porque yo sé de qué estoy hecho y pan de voy, como hay otras personas que el bullying los destroza. ¿Me entiendes? Entonces hay cosas tan simples que me entristecen. Por ejemplo, un detalle de un ser querido que esperes y que no llegue. Eso te pega. Una llamada, un gesto de cariño que te lo esperes y que no llegue. Eso me entristece. Para que te des cuenta me pongo chiquitito como un peladito que está buscando algo. Son esos detallitos. Tu más reciente trabajo se llama Esto es vida. Esto es vida, sí. Y lo dice todo, ¿no? Sí. Cuando uno dice Esto es vida es absolutamente todo. Ajá. Pero si yo hiciera una pregunta y no sea aquí sino muchos, muchos años más tuvieras la oportunidad de que te dirán bueno, ¿qué sería lo último que tú harías en la vida si te están diciendo en este momento te queda un mes para estar en la tierra? Bueno, entonces te tengo que escuchar una canción que se llama Si yo supiera en el nuevo algo. A ver. Ahí está todo. O sea, si tú, la respuesta está en esa canción. pero entonces no necesitas cantarla si tú quieres, por favor. yo te la canto si yo sé cantar. Yo no soy médico. Lo digo con respeto porque hay más de uno que dice uy, no, compadre, es que no tengo aquí me acabas de hacer una pregunta y yo te la voy a responder cantando. Tú me estás diciendo que si yo supiera que me voy a partir en un mes. Sí. ¿Sí o no? Sí, señor. Yo te voy a decir esto. Hágale. Si yo supiera que me voy a morir mañana busco a la novia que tanto quise junto a mis padres y les doy un beso voy a Urumita y armó un bochinche y al que le debo lo dejo en cero. Ahí está, en resumidas cuentas y si usted quiere saber más esto es su vida la nueva producción de Silvestre que hoy ha estado precisamente en nuestro programa. Compadre, no sabe la alegría y el honor que me da tenerlo acá porque en este trasegar siempre uno tiene momentos muy importantes para estar con personas tan grandes como tú. Estaré muy atento a tus conciertos no solamente en Estados Unidos sino en Colombia. Esta es tu casa. Espero, además que es un excelente competidor mío en televisión porque él también, hermano, yo decía yo quiero ser cuando grande como Silvestre en televisión. Gracias, Dios te bendice siempre. Amén, hermano, muchas gracias. Esta es tu casa y como de costumbre. Bueno, Nancho, compadre. Después nos vemos otra vez. Por favor. A otra media hora. Dale. Porque quedamos picados. Esa. Muchas gracias. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad aquí en nuestra vida. Chau. 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 Chau.